Hola amigos de YouTube, ¿cómo están mis corazones hermosos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro viernesito. Hoy vamos a hacer el reto de Alimentando Mil Bocas Challenge by Kika Nieto. Hoy vamos a regalar 100 panes y voy a retar a 10 personas para que también regalen 100 panes y ahí se cumplen los 1000. Va Adrián y va Mario por ahí que me van a ayudar, mis ayudantes. Y vamos a recoger a Carlita que empezará a... ¡Hola! Acabamos de recoger, nos va a acompañar. Ya vamos llegando aquí y ahorita nos siguen grabando. Estoy regalando pan dulce. ¿Quiero pan? ¿Karely, ven? ¿Karely, ven? Agarra, le agamos un poco. ¿A ver, qué le digo? ¿Cuál quiere? ¿Veis? 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 Gracias. Gracias. Gracias, les bendiga. Gracias. 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 Buenas tardes. Estoy regalando pan dulce. Algo de los que estén agradecidos que les haya llegado. Dale 40 rayitos para las mujeres. No olvido que les haya ayudado por la salud, por la familia. Algo de los que estén agradecidos que ellos les haya dado. ¡Gracias! 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 ¿Me ha morido una paleta? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo la cámara ahí Quieres una paleta? ¡Gracias! ¡Gracias, desvenzigue! ¡Pan dulce! ¿Quiere pan dulce? ¡Son de las escuelita! ¿estä acuerdan de mi? Sí Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren pan los niños? Gracias. 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 Gracias.